... Playas de Castellón venció a Caja Segovia en un partido en el que los castellano-leoneses... ...dispusieron de la primera oportunidad en ese disparo de Linn... ...rechazado por Rafa a los tres minutos... ...los de Fran Torres se adelantaban en el electrónico con un tanto de moi... ...pese a esa mínima renta en contra en el marcador... ...los de Jesús Velasco buscaron sus opciones y pudieron empatar... ...en una clara ocasión de Andreu cuyo disparo se marchaba por encima del marco... ...ya en la segunda parte Playas sentenciaba su triunfo a seis minutos... ...para la conclusión con una gran jugada personal de José Rever... ...que se marchaba de tres rivales y batía a Zidao en su salida... ...pese a ello los castellonenses sufrieron para asegurar la victoria... ...Rafa tuvo que realizar una triple parada... ...tiros de Jesús Alvarito y Linn para salvar el primer tanto de Caja Segovia... ...y se tuvo que emplear a fondo en la última ocasión... ...en este disparo de Jesús... ...Playa se sitúa a un punto de la zona de Copa...